¿Qué es la feria de artesanos? Invitamos a toda la población que quiera acercarse a conocerla, a verla, a disfrutarla, a comprar o a ver simplemente, a esparcirse un rato, pueden llevar mate, disfrutar de la plaza, tomar mate y de paso ver la exposición. Bueno, está bueno esto de buscar por allí eventos que sean costumbre en el barrio. Sí, la idea es esa, es que podamos tener algo que identifique al barrio. Nuestra idea es que esto resulte bien y podamos hacerlo una vez al mes, de acá en adelante y hasta que Dios quiera. Es la idea de que sea un distintivo del barrio la feria de artesanías. Y además, digo, la idea es ampliarlo un poco más a otros productos, no solo artesanías. Nuestra idea es seria esa, pero por ahora no lo podemos hacer, porque por razones de bromatología y de comercio, de tasa comercial y todas esas cosas, no nos permite la municipalidad solamente lo que es artesanía. Más adelante veremos qué pasa, si se puede implementar algo o hacer alguna ordenanza o algo, reglamentarlo de alguna forma para que podamos ampliar esto. De todos modos, la idea es hacerla una vez al mes, el segundo sábado del mes nos gustaría hacerla, pero este mes lo pasamos porque tuvimos el sábado pasado la rural, entonces como que no, la gente se abocaba mucho a la rural. Así que por eso se hace hoy, este sábado. Los artesanos que no se hayan podido anotar, ¿pueden irse el mismo día a la plaza? No, porque nosotros tuvimos que pasar una lista al municipio de quienes van a ser los que van a estar instalados ahí. Para la próxima ya sí que se comuniquen con nosotros, al centro vecinal, con Jorge, con Norma o conmigo, y ahí sí lo anotamos y será el mes que viene. Pero está abierto para todos los que quieran participar.